Una de las principales formas de poder completar los criterios para ser residente permanente es estudiando y lograr un permiso de posgraduado en Canadá. Y muchos se preguntan, ¿cuánto cuesta estudiar en Canadá? Ese es el tema que desarrollaremos el día de hoy con mi querido Jesús, el consultor acreditado canadiense, con Indiana Molina, especialista del Departamento de Educación de CI Canadá. Los dejo, mi querido Jesús. Adelante. Así es, muchas gracias, Wendy. Efectivamente, muchas personas saben y desean estudiar en Canadá, pero yo les quiero decir lo que me he encontrado en la práctica. Muchos desean decir, ah, yo quería estudiar una maestría, tengo el sueño de finalizarlo ahora en Canadá. Hoy es un curso tan bueno que yo he visto que voy a hacer mi MBA en Canadá. O también, ¿por qué no? Yo dejé mi carrera trunca, ahora la quiero completar en Canadá. Y pues bueno, les quiero decir que hay que prepararse para ello y ya lo veremos, porque aparte de saber los costos, hay que saber las exigencias lingüísticas, la carga académica, porque a veces muchos padres de familia olvidan que ya no están en los años maravillosos, en la cual se desvelaban toda la noche, y pues ahora con dos niños a cuidar en Canadá, y sin la suegra que cuida a los niños se hace más difícil la carga académica. Entonces, todo eso hay que evaluarlo, pero eso ya lo verán poco a poco. Hoy vamos a hablar solamente de los costos educativos, y para ello tenemos a una experta que es Indriani Molina, que tiene, ¿cuántos años ya tienes como agente educativo? ¿Solo para educación, Indriani? 12 años ya tenemos, y muchísimas gracias, buenas tardes, Jesús. Y parece que te conocí ayer, Indriani, mira, ni siquiera se ve que pasa el tiempo por ti, Indriani. Y bueno, Indriani, lo que sí sabemos es que tiene mucha experiencia. Así que es que, Indriani, antes de entrar al tema, cuéntanos cómo podríamos dividir ese proyecto educativo aquí en Canadá, porque pues muchos sabemos que lo hacen por el objetivo de poder llegar a ser un día residentes permanentes, gracias a ese permiso de estudio. Pueden trabajar posteriormente, o el cónyuge nos puede acompañar. Así que cuéntanos, Indriani, cómo están esas divisiones de estudios aquí en Canadá. Por supuesto que sí, Jesús. Mira, para contarte un poco resumidamente, contamos con varios tipos de programas, y podemos citar que los estudios van a depender de acuerdo al tipo de horario, la carga horaria, el college, y la ciudad, inclusive, el distrito, ¿verdad?, donde vayamos a estudiar. Entonces, podemos decir que hay estudios de formación técnica, de formación vocacional o colegial. Por ejemplo, podemos tener estudios de un año, diplomados de un año, que tienen determinadas exigencias lingüísticas, y tienen sus costos variados, como también podemos contar con diplomas, con programas de dos años, que pueden ser diplomas de estudios colegiales, que pueden ser diplomados. Tenemos también dos años, programas de dos años de AEC, que son estudios colegiales, estudios de tres años, como pueden ser programas a nivel colegial, ¿verdad? En el caso de Quebec, por ejemplo, tenemos diferentes opciones, ¿ok? Sí, Diany, pero hablarnos de los costos. ¿Cuánto costaría el proyecto de invertir un año, o año y medio, o dos años? Porque queremos saber en números, ¿a cuánto le voy a tirar, porque tengo que estudiar yo aquí en Canadá? ¿Cuánto sería el promedio de los estudios? Dinos si es que puedes clasificarlos por lugares, por zonas, por colegios. ¿Cómo tú lo explicas a las personas que te contactan, Adriani? Sí, mira, pudiéramos clasificarlos en el caso, por ejemplo, de Ontario y Vancouver, los costos pudieran ser muy similares en el caso de estas provincias, y podemos tener programas diplomados o posgrados de dos años, que son los que más nos van a beneficiar, porque nos van a dar luego un post-graduation award, ¿verdad?, de tres años, y estos programas pueden oscilar entre costos desde 34 mil dólares hasta 36 mil dólares. Mientras que si vamos a Quebec, los costos pueden ser, si hablamos de programas de 1.800 horas, oscilan desde un costo promedio desde 21 mil dólares hasta 25 mil dólares canadienses. En promedio, básicamente, podemos llegar a conseguir programas hasta de 30, 40, 50 mil dólares, pero son programas más específicos. Ahora, si hablamos de Bachelor, podemos estar hablando de... Perdón, Irene, Bachelor para algunos es el profesional. Ya no hablamos de carreras técnicas, ni vocacionales, ni colegiales. Hablemos de estudios que son universitarios o maestrías o doctorados. ¿Cuánto podrían ser los costos, Irene? Los costos podrían llegar a oscilar hasta más o menos un promedio de 80 mil dólares. Va a depender de la universidad a la cual querramos ir a estudiar, pero ese sería más o menos un costo promedio. Y si hablamos de maestrías que también se realizan a nivel universitario, ya estaríamos hablando de costos entre 32 y 45 mil dólares en el caso de las maestrías. Y, por ejemplo, podemos tener maestrías inclusive en el área de negocios, estas maestrías que se hacen para poder luego invertir en la bolsa de valores. Allí estaríamos hablando de maestrías con un costo aproximado de 80 mil dólares. Bien, entonces ahora ya lo sabes. Ustedes que ven a estudiar aquí a Canadá al menos un año puede encontrarlo desde 10 mil dólares, quizás, ¿verdad, Irene? Hasta lugares que puede encontrarlo de solamente el año, 14, 15, 17 por año, que vienen siendo los 25 mil o 30 mil al año, depende del lugar. Pero también tiene que tener en cuenta no solo el costo, sino las exigencias lingüísticas. Irene, cuéntanos qué se necesitaría porque todo el mundo se emociona y claro que sí, yo voy a hacer mi máster, ya conseguí mi padrino que me va a ayudar, yo voy a conseguir los 60 mil dólares, pero, surprise, ¿qué necesitamos para entrar a una maestría? A nivel de maestría vamos a requerir tener un nivel del idioma intermedio avanzado. Cuando hablamos de intermedio avanzado, si estamos hablando de hacer una maestría en el idioma inglés, tenemos que tener un IELTS de 6.5, preferiblemente 7, y si hablamos de estudiar una maestría en el idioma francés, tendríamos que tener un B2 sólido del idioma francés o preferiblemente un C1. ¿Por qué hablo de preferiblemente? Porque la única forma de poder obtener una aceptación en una universidad es cuando tenemos un perfil bien sólido, un perfil que nos permita poder realizarnos, poder llegar a ser estudiantes en una universidad en Canadá. Así es, y no solamente a nivel universitario ni maestría ni doctorado, sino también hasta un nivel de college, se necesita un buen nivel de idioma, ¿verdad, Adriani? Depende también del colegio y de la universidad porque sé que algunos, mínimo casi todo Canadá, 6.5 de IELTS que estamos hablando que no es ni básico ni intermedio, es intermedio avanzado, casi avanzado para que puedan admitirte. Dinos, es que todo el mundo te va a pedir esa exigencia lingüística o depende de la provincia de exigencias lingüísticas que son menores. Va a depender si en muchos casos de la provincia, si hablamos de, yo siempre hablo Quebec y el resto de Canadá. Cuando hablamos del resto de Canadá, normalmente para poder entrar a ser aceptado a un college, o sea, para poder recibir una carta de aceptación, necesitamos tener el certificado de IELTS 6.5 preferiblemente. Ese es el mínimo que vamos a requerir. Actualmente podemos tener las opciones de presentar un examen Duolingo, el Duolingo Test en línea, porque como hay muchos problemas para presentar los exámenes de suficiencia, hay ciertos college que están abiertos a este examen, sin embargo, el nivel que deberíamos tener en este examen debería estar entre los 105 115 puntos para poder entrar. Ahora, si hablamos de Quebec, existen ciertos college que nos permiten de alguna forma registrarnos sin tener ese examen de suficiencia siempre y cuando tengamos el compromiso de demostrar este nivel B2 del idioma, bien sea en inglés o en francés, inglés sería 6.5 de IELTS y francés ya sería un B2 certificado. Así es, entonces puede usted sea, depende del programa donde va a aterrizar o tener el examen previo o posteriormente antes de entrar a la escuela y bueno, pues ahora que usted tiene esa información pues le podríamos decir que nos resta solamente decirle que hay que tener claridad en su proyecto y ahí pues no las agencias educativas le van a informar no precisamente usted va a estar al tanto pero hay que sí tener un consultor que le pueda orientar ¿por qué? Porque el tener un estudio y un permiso de trabajo no es una garantía que va a tener la residencia depende de su perfil y sobre todo las exigencias de cada programa por eso hay que tener atento a esas situaciones y la otra es que cuando las personas se encuentran acá pues también desean pues es que yo quiero un día beneficiarme de los estudios porque yo voy a seguir estudiando y cuéntanos en las provincias cuando ya te haces residente y dices bueno yo tengo una estrategia no me voy a ir a estudiar una maestría ajá me voy a estudiar algo más corto pequeño saco mi residencia y ahora sí que el gobierno me ayude a pagar mi maestría porque yo no tengo los 80 mil dólares para pagar que el gobierno me patrocine es que en todos lados patrocinan igual Adriani no necesariamente va a depender de la provincia pero sí conocemos que por ejemplo en Quebec existe el apoyo y la ayuda del crédito que una persona residente de Canadá pueda solicitar al gobierno ayuda para poder pagar los estudios eso sería a nivel de crédito inclusive Quebec le brinda es como una ayuda pero ya eso sería de forma de donación para poder vivir durante sus procesos de estudios entonces realmente esas personas que quieren hacer maestría en un futuro pueden hacerse residentes y tranquilamente luego de hacerse residentes de solidificar los conocimientos del idioma porque sabemos que son conocimientos bien altos los que se necesitan para hacer una maestría luego también van a poder contar con la ayuda del gobierno por medio de ese préstamo y esa beca que va a recibir al momento en el que esté estudiando la maestría así es Indriani por eso es que entre todos los estudiantes americanos por ejemplo la mayoría están endeudados a más de 100 mil dólares en Canadá también están endeudados por los estudios los estudiantes menos endeudados son los de que ven precisamente porque tienen ese aporte y ese apoyo financiero cuando son residentes que es una forma que también personas desean hacerse residentes en un programa en una provincia en particular bien Indriani que nos puedes decir ya por último para despedirnos aparte de los costos aparte de las exigencias lingüísticas y la carga académica que hay que considerar para lograr tener la satisfacción de estudiar lo que uno desea básicamente es importante tener la asesoría necesaria para poder evaluar el perfil y evaluar todas las opciones que hay disponibles en todo Canadá y va a depender igual de las intenciones que tenga la persona del proyecto que tenga para poder decidir claramente cuál es la mejor opción de estudio realmente es importante que busquen su asesoría adecuada para poder descubrir cuál es la mejor el mejor estudio para ustedes para que cubra todas sus expectativas y puedan lograr ser profesionales exitosos y obviamente canadienses exitosos y y y Chau.